Nuestros estudios en Washington saludamos a Héctor Chávez, profesor de la Universidad de Georgetown. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Idaña. Gracias por invitarme. Héctor, ¿cómo explicarle a la gente? Es decir, a raíz de la intervención del presidente interino Guaidó, uno puede revisar las redes sociales y hay cierto desencanto, por calificarlo de alguna manera. Es decir, se creó expectativa el día de ayer en relación a unos parámetros que iban a anunciarse el día de hoy y para mucha gente no está claro. ¿Se creó demasiada expectativa en torno a una intervención o a una posible intervención militar? Tal vez sí, eso por un lado, pero también se creó expectativa en cuanto a la inminente salida de Maduro, que no ocurrió finalmente. Se esperaba que era cuestión de semanas, particularmente se puso una fecha, aquella del 23 de febrero, ¿verdad? Cuando ingresaría, habría ingresado la ayuda humanitaria que no ocurrió. Y entonces ahora, bueno, esto es más largo de lo que se pensaba. Independientemente de si va a haber o no va a haber una intervención militar, este régimen está durando más de lo que se pensaba, de lo que se había proyectado y de toda la expectativa que se había creado al respecto. Claro, eso es lo que además no es como digerible para el común de la gente. Y te quiero hacer una pregunta como bien personal. ¿También pensaba Héctor Chamis que iba a ser más rápido de lo que está resultando ser? Miren, me río no porque sea gracioso el tema, sino porque me haces una pregunta personal lo que yo pensaba. Yo hace tanto tiempo que pienso que este régimen no se puede sostener que, bueno, que he estado equivocado hace varios años que vengo equivocándome acerca de la inminente salida de Nicolás Maduro. Y bueno, Nicolás Maduro está ahí y yo sigo pensando ahora sí, ahora sí, y cada tanto tiempo vuelvo a pensar ahora sí. Entonces, efectivamente, yo también pensaba que era inminente. Y bueno, también estoy de alguna manera desilusionado, pongámoslo así. Pero también entiendo y creo que tenemos que entender que esto no es fácil, que esto es una entidad criminal, pseudo-política, que no está dispuesta a renunciar, no está dispuesta a dejar el poder. Y que tenemos que entenderlo, tanto la oposición en Venezuela, la oposición democrática, me refiero a la oposición al régimen usurpador, como los observadores internacionales y todos aquellos que apoyamos la democracia en Venezuela. Entonces, eso yo creo que es la realidad. Claro, pero fíjate, fíjate una cosa. Bueno, entonces, ensayo y error también, ¿no? Claro, claro, evidentemente, ¿no? Ahora, la pregunta es también, ¿cómo se sostiene un régimen que no tiene cómo sostenerse? ¿Cómo se sostiene un régimen en medio de esta crisis, bueno, de esta emergencia nacional que atraviesa Venezuela? Porque es que esto ya no es una crisis, esto es una emergencia. No hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay salud. Es decir, la gente se está muriendo a diario. Eso no es una exageración, eso es una realidad. Los testimonios que podemos escuchar recogidos por nuestros corresponsales es algo que de verdad te toca la fibra más profunda de tu ser. Entonces, uno dice, ¿cómo se sostiene un régimen que no puede y no tiene con qué sostenerse? Sí, es un régimen que, un gobierno que rige, pero no gobierna, pongámoslo así. Es un régimen que está en un búnker, abroquelado en las dos o tres oficinas que controla, que por el otro lado ha producido la crisis política, económica, humanitaria y de seguridad más grave que hemos visto en el continente en generaciones, en décadas, si no en toda la historia del continente. Y esto que continúa representa cada día una amenaza mayor, una amenaza más importante. El exilio continúa, el éxodo continúa. Hay un millón doscientos mil venezolanos en Colombia. A fin de año se calcula que van a ser dos millones de venezolanos a este ritmo. ¿Cómo hace el gobierno colombiano que ha sido generoso y que ha dado respuesta para contener eso financieramente, logísticamente? Entonces, también es cierto que la comunidad internacional por mucho tiempo no ha tomado conciencia de la gravedad de esto, de esta crisis que estaba anunciada, que la habíamos visto, que lo hemos conversado, que lo hemos escrito, que lo hemos dicho, que ha habido voces de mesura y de alarma, de advertencia. Bueno, es recién ahora, en realidad, que tenemos una comunidad internacional con casi 60 países que desconocen a Maduro. Esto desde enero, además, desde hace dos meses nada más. Entonces, no hay magia en la política. Y en algún sentido, la inminente salida de Maduro que pensábamos era un poco mágico, ¿no? Sí, sí. Ahora, entra en juego esta teoría o esta hipótesis de, bueno, todas las opciones están sobre la mesa, de una intervención militar, del artículo 187, numeral 11, que en la Constitución venezolana dice que la Asamblea puede autorizar el ingreso de una fuerza militar. Sí, pero resulta que para autorizar el ingreso de una fuerza militar, pues también tiene que haber una fuerza militar que quiera ingresar. Y esto tampoco está dado. Entonces, ¿cómo se le explica a los venezolanos que es que tampoco puede salir Juan Guaidó y decir, aquí estamos, vengan, abrimos las puertas, venga, bueno, entren que caben 100, como dice aquella canción? Sí, y el tema de la intervención militar se ha convertido en una discusión circular, ¿no? Es como, esta conversación es como la metáfora que viene a mi cabeza, es la del perro que trata de morderse la cola, ¿no? Nunca logra morderse la cola y gira en círculos. Entonces, más vale, yo creo que hay algo positivo, más vale dejar de hablar de intervención militar. Yo creo que nunca se debió hablar de intervención militar. De lo que se debió hablar es de lo que hoy se votó en la OEA y que lo dijo el presidente encargado Guaidó, que es la intervención humanitaria. Ese es el lenguaje, ese es el concepto. Y, por supuesto, desarrollar la logística. Que las intervenciones humanitarias no necesariamente van con civiles y muchas han ido con personal militar, efectivamente. Pero no es una invasión, no es una aventura militar, no es el deseo belicista de nadie cuando se habla de intervención. Se habla de la necesidad... Digo, hablemos de esto, amplíanos esto, una intervención humanitaria. Bueno, exacto. Eso es lo que es necesario. Es invocando aquellos aspectos de la Constitución venezolana que permitan instrumentalizar esa ayuda, invocando el derecho internacional, las resoluciones y doctrinas de Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger, invocando el Estatuto de Roma y los crímenes de genocidio y de exterminio que están tipificados y que forman parte de esta realidad de Venezuela, que es verdaderamente un genocidio no con cámaras de gas, sino con electricidad que se corta. Y que niños neonatos mueren en incubadoras que dejan de funcionar. Ahora, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos decía hace unos días siempre tan activo con la causa de Venezuela, que ante las circunstancias de Venezuela, ¿qué íbamos a hacer? ¿Un comunicado más? ¿Una resolución más? Pero pareciera que no todo el mundo entiende la urgencia o la emergencia. O piensas, como decías hace un momento, que sí, que muchas cosas han cambiado de enero para acá, pero que quizás la crisis lleva ya tanto tiempo que todos queremos una solución de hoy para mañana. Bueno, es que además se ha agravado notablemente la crisis en los últimos meses. O sea, ahora además no hay energía eléctrica, con lo cual no hay agua. Y los venezolanos van al guaire a buscar agua que no es potable. Y esto va a generar además una epidemia de todo tipo. Puede haber cólera, puede haber gastroenteritis, por supuesto. Y una infraestructura hospitalaria que no puede atenderlo. Y que si puede atenderlo, además el régimen envía a los paramilitares, a los llamados colectivos, a impedir que se acerque esa ayuda. Bueno, ahora hay una propuesta del presidente encargado. Se votó en la OEA que los países del continente van a apoyar y a hacer lo necesario para que se haga efectiva esa ayuda humanitaria. Habrá que pensar en una logística nueva y más creativa, porque pasar los camiones por un puente angosto no dio resultado. Y probablemente no haya sido la mejor idea tampoco. Tal vez en una frontera extendida, como es la frontera entre Venezuela y Colombia, la de Venezuela y Brasil, haya oportunidades, trochas, que los venezolanos usan a diario para emigrar, se puedan usar esas mismas trochas para hacer ingresar la ayuda humanitaria y llevarla a los lugares que se necesitan. Y ojalá ocurra. Ahora, Héctor, ¿cómo explicarle a los venezolanos que hoy sienten incertidumbre? ¿Se sienten un poco desencantados? Y quizás un poco desesperanzados. Que hay luchas que duran poco y hay otras que duran mucho tiempo y a veces toda la vida, ¿no? Sí. Sí, y nadie está en el poder eternamente, además. Pero también es cierto que se puede estar en el poder 60 años como los Castro en Cuba, ¿no? Y eso es un poco lo que está en juego ahora, digamos. Esta es una oportunidad y que también hay hipótesis y mucha gente que piensa que si Maduro sobrevive, esta coyuntura difícil para él, bueno, luego será la transformación definitiva de Venezuela en otra Cuba. Bueno, un sistema de partido único con instituciones que funcionen únicamente para salvaguardar a ese régimen y con una estructura de exportación de muchas cosas malas, de muchas cosas nocivas, de corrupción, de narcotráfico, de armas, de terrorismo, de, bueno, de la minería ilegal, del contrabando, todas esas cosas que ya están ocurriendo, pero sin ningún tipo de control. Y eso es un riesgo, es real, eso puede suceder. No tengo palabras para los venezolanos que sirvan para aplacar esa desesperanza, lamentablemente, pero esa es la realidad. Y eso explica el éxodo también, Idaña, eso explica el éxodo. Claro, claro. Un éxodo del que habíamos hablado en algún momento y un éxodo que ya se había calculado que de no llegar a una solución o de Maduro y la revolución bolivariana continuar en el poder se iba a acentuar. Una última pregunta en relación al éxodo, Héctor. ¿Tiene conciencia la región de la dimensión de esta nueva oleada que puede producirse? La conciencia es relativa y yo interpreto que esa conciencia tiene que ver con la distancia que se tiene a Venezuela. En el norte de Brasil y en Colombia, sí, hay conciencia de lo que esto significa. En el sur de América Latina, en Argentina y Chile, hay menos. Y es natural que ello ocurra. Las oleadas migratorias llegan a Colombia en una proporción mucho mayor al sur, a Chile o a Argentina. Pero además yo creo que recién ahora se está formando, y digo desde enero, desde esta oleada de reconocimientos a Juan Guaidó como presidente encargado, es solo desde enero que se va formando esta conciencia, este consenso además, en que Maduro se tiene que ir definitivamente. Y aún Machelet, que alguna vez la critiqué por escrito y que nunca, no siempre estuvo del lado de los sufrientes venezolanos, también ha dado un paso en esa dirección y es importante. Es importante porque ha escrito un documento como alta comisionada, un documento duro, serio, y que señala cosas importantes. Entonces, es recién ahora que se va formando ese consenso. Es trágico. Esto lleva años. Pero bueno, está el otro dicho, ¿no? Más vale tarde que nunca. Sí, fíjate que, fíjate que, ojalá y sea así. Y quiero, ahora que dices esto tiene años, quiero compartir un tuit a propósito de esto, ¿no? Que me hizo pensar mucho el día de hoy. Dice, 20 años de paciencia con el chavismo y 3 meses de impaciencia con el trabajo de Juan Guaidó. Notable. Dice, dice este tuit. Estoy muy de acuerdo. Ese es un poco lo que hablábamos al comienzo del bloque, definitivamente. Y que por el otro lado, yo siempre soy generoso con los partidos políticos, con la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó y su gente, con los dirigentes de la, entre comillas, oposición, de la oposición al régimen, ¿verdad? Porque no es oposición, es gobierno encargado. Pero de oposición al régimen. Porque no puedo imaginar cómo se es oposición a ese régimen. Que es perseguido, torturado, asesinado, encarcelado, empobrecido. Diputados que no cobran su salario, que van a la Asamblea Nacional de manera voluntaria, por vocación democrática, verdaderamente. Y cuando son criticados y la gente tiene impaciencia, los analistas, los mismos venezolanos, yo siempre pienso, ¿cómo es ser oposición a esa gente, a ese régimen criminal? Entonces, tiendo a ser generoso y paciente en la media de lo posible. Que no significa ser paciente con Maduro, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Totalmente distintas, sí. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Bueno, una última pregunta a propósito de tus artículos del diario El País. Anunciaste en tu cuenta de Twitter que salías del país. ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos a leerte o no vamos a leerte en El País a partir de ahora? No, en El País no. Y esa fue una decisión del país. Y fue lo que ocurrió el lunes, temprano, a mediodía, inmediatamente después de mi columna del domingo. Que me llamó una persona del país, de la dirección del país, que era la primera vez que hablaba con esa persona. Y que me llamó para comunicarme que había cambios, que, en fin, que esto y que lo otro. Es lo habitual. Está bien. Esto es así. Pero sí, me van a escuchar y me van a leer. Espero que me lean, no sé. Pero sí, claro que voy a seguir escribiendo, definitivamente. Seguro que sí, te vamos a leer. Escuchando, por supuesto, además, en NTN24 durante mucho tiempo más. Y claro que vamos a leerte. Héctor, gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Agradecido por eso último, Idaña, especialmente. Vale, buena tarde para ti.